Cosas que puedes decir en una boda y en un yin Verga, si le doy hasta abajo una vez más no me levanto Aquí huela a cachos Acabo de ver a alguien inyectándose en el baño Verga, Richard se trajo las guacamayas otra vez Hoy toca tequeño El segundo tema es frases con las que todos se darían cuenta que estás drogado Acabo de ver una escultura de un niño en la autopista bellísima Tengo ganas como de preñar, o sea, ¿no? Tranquilo, yo los llevo a echar a llave ¿Cuáles papeles, señor oficial? Ya sé lo que le pasó a Cancerbero Formas de decirle a tus hijos que se vayan de la casa Hijo, qué bueno que llegaste, conoces a Raúl Tu mamá te dijo que nos metimos a swingers, ¿verdad? Hijo, ¿y pa' cuándo los nietos? ¿Y la esposa? ¿Y otra casa que no sea la mía? Eh, se dañó la lavadora Coño, Raúlito, ¿sabes qué? Estaba viendo esto en la página de targa de Marketplace Barato esos alquileres en el Rosal, ¿no? Hijo A partir de hoy tú pagas fospuca ¡Gracias! Gracias.